primero vamos a hacer un led que se enciende y apague con el bitblock lo más fácil no se puede entrar con el navegador firefox no funciona hay que usar el chromium o el chrome vale que iba a poner aquí bitblock esta es la página vale entráis en esta página entráis a bitblock y tenéis que entrar con vuestra cuenta de gmail que ya he dicho cuarenta mil veces que la tenéis que tener ok la tenéis que tener si no no podéis trabajar luego hago un nuevo documento luego documento de bitblock robotics vale del verde pero aquí aquí no está viendo nada y le pongo un nombre primero que va a hacer led intermitente voy a ponerle uno porque esos 500 ya placa que placa zoom core 2.0 vale led donde le pongo el led por aquí un led debería un led lo pongo aquí y mira y le digo dónde está el led salió no está al 2 y ya está el montaje hecho y ahora lo tengo programado programarlo es muy fácil os vais a componente encender el led luego en com os vais a esperar y esperáis el tiempo que os de la gana y luego apagar ya está el programa es ahora conectar y la placa a este ordenador no es te voy a la mensufa este claro no lo voy a pillar va a decir no está lo conectáis esto hay que encenderlo ahora está encendido hay que tener cuidado al conectar desconectar esto porque si os lo cargáis hay que pagarlo lo que está aquí lo he puesto bien en principio lo he puesto bien y ahora lo subo lo cargo en la placa se tiene que encender una luz roja y ya se ha encendido y ya está vale se encendió y se apaga fácil no muy rápido lo siento lo que hay la vida es rápido rápido rápido